En realidad las obras sobre ese puente nunca se detuvieron. Tampoco es un puente, es un conducto del arroyo Ramón Ayala y la calle San Lorenzo. Lo que sí, teníamos noticias que Vialidad Provincial tenía algún tipo de inconveniente con fondos. No nos olvidemos que es una obra directamente financiada por la provincia, enteramente. Porque recién estaba con el inspector de Vialidad Provincial, el ingeniero Armada, y me decía que el presupuesto total anda en el orden de los 22 millones de pesos, o sea que no es una obra chica y para Misiones ya es una obra intermedia, digamos. Para el municipio es una obra inmensa. Claro, por el trabajo que hay que hacer más que nada en este lugar, ingeniero. Sí, ahí se ha excavado hasta 16 metros aproximadamente promedio de profundidad. Hasta apoyarse en la roca. El conducto en sí tiene una sección libre de 4 metros por 4 metros. Y las bases y las fustes, o sea las paredes del conducto, son todas de 50 centímetros de ancho. O sea, la loza también de arriba, que es la otra etapa que viene, también está prevista a continuar. También tiene 50 centímetros, o sea, es una obra de hormigón armado importante. ¿Y esto para cuánto tiempo se prevé? Hoy vimos todas las maquinarias nuevamente reactivarse en el lugar, así que ¿en cuánto tiempo podríamos decir que estaría concluido? Yo calculo que esto puede estar concluido para fin de año, en el caso de que el flujo de fondo hacia la empresa vaya normalmente. Ahora, si hay algún tipo de inconveniente financiero, por supuesto que se retrasa. Pero técnicamente y con la disponibilidad de la provincia hacia vialidad provincial, estimo que para fin de año tendría que estar terminada.